Todos cuando aseguró en intrusos que Tonka Tomisic se había casado en Israel con Paribet, una exclusiva. Muchos habían hablado que se habían casado supuestamente en Punta del Este, después que se casaban acá. Había tanta información hasta que Alejandra Valle golpeó la mesa y dijo no. Ahora sí que sí, Tonka Tomisic se casó a Ale. Golpeaste la industria de Alejandra Valle. Lo que pasa es que ayer había harta gente que me decía, oye, ¿hasta cuándo los quieren ver casados? ¿Qué es lo que pasa? Que los casan a cada rato. Pero esta información venía cuando me llegó a mí antes, justo antes de que llegara el comunicado de prensa, porque llegó un comunicado de prensa. No, ¿quién emitía ese comunicado? El comunicado de prensa está emitido por el asesor de Leonardo Farcas. Ya. Porque Leonardo Farcas y su señora fueron los... Leonardo Farcas fue el padrino, como una especie de padrino. Como testigo también. Y de esto incluso le ayudaron a Marco Antonio Leiva, Marco Antonio López, más conocido como Paribet. Perdón, con el amigo. ¿Por qué es Leiva López? Yo tengo la voz. Primero dijeron que era Leiva, después que era López. Hay muchas dudas. Vamos a tener que ver el certificado. Bueno, amigo, vamos a contar la verdad de la verdad. Vamos a comentar toda la verdad de la verdad. Ya, cuéntanos la verdad. ¿Cómo fue esta cuestión? ¿Cómo se planificó? Porque me imagino que para viajar a Jerusalén tenés que pedirte unos días, tenés que hablar con los jefes. En el verano Tomka pidió estos días, por decirlo de alguna manera. Pero yo que soy completamente ignorante respecto al entorno de Tomka, ¿por qué deciden ir a casarse a Israel? Ya está con nosotros Javier Fernández también, que va a estar analizando el vestido de novias. Sí, yo también tengo harta información. Yo sabía que era, esto es como una sorpresa que le hizo Parivet a Tomka. Ella solamente le dijo a su jefe que... ¡Ay, ya la leí! ¡Listo! ¡Los guantes, los guantes! Ella solo le dijo a sus jefes que tenía una invitación y que necesitaba esos días. Él no le dijo a qué iban. Dijo que iban a Israel, pero no le dijo que se iban a casar. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Primer contrasentido, ¿cómo Tomka se mandó a hacer un vestido de novia con Rubén Campos si no sabía que se iba a casar ahora? No, pero él tenía clara que... ¿Cómo bienvenido le hizo un video siguiendo todas las pruebas? ¿Sin la sorpresa? Sí, no, lo que pasa es que era sorpresa el destino. ¿Cómo? No. Era sorpresa el destino. En un principio iba a ser, se sabía que Uruguay. ¿Se acuerdan o no? El año pasado. Entonces ella sabía que se iba a casar. Para esto ella estaba preparando su vestido de novia. Desde noviembre del año pasado llegó donde Rubén Campos, el diseñador de moda que hizo este vestido. Perdona Javier que te interrumpa, pero yo como novia y todas las que hemos sido novia, Alejandra también, en algún minuto, por mucho que me descargué el novio, que él haga toda la ceremonia. Porque Tomka incluso lo dijo, que ella no se iba a encargar de nada, que Paribet le iba a sorprender, que él iba a hacer todo. Uno de repente le pregunta más o menos cómo mandarse a hacer el vestido de novia, porque distinto es casarse en el campo que casarse en la playa al mediodía y casarse en Israel. Yo creo que él sabía cómo era el vestido. Efectivamente, de hecho, él tiene que haberlo metido en el avión, por ejemplo. Porque eran unas cajas gigantescas, porque el vestido tiene un ruedo gigante. Un tool de 40 dentro. Oye, quiero leer el comunicado que manda Rodrigo Mundaca, que como te digo es asesor de Leonardo Farca. Dice, estimados señores y señoras, me permite informarles lo siguiente. El día 16 de abril de 2014, en la ciudad de Jerusalén, Israel, se realizó el matrimonio civil y la bendición religiosa entre la señorita Tomka Tomicich Petrich y el señor Marco Antonio López Spagui. Firmaron como testigos el embajador de Chile en Israel, el señor Jorge Montero, y el amigo de los novios, señor Leonardo Farca Spley. Y los parientes y los amigos. Y en este comunicado estaban las fotos también que han circulado por todos los medios. ¿Cuántas fotos hay más o menos circulando? Son cinco fotos. ¿Y la Tomka fue así en su familia? Dicen que había familia cercana. Yo debo confesar, voy a decir algo malo. Debo confesar que yo supe esto a través de un pariente de Tomka. No. ¿Tú tienes un amigo pariente de Tomka? No, no. Fue en tercera, de tercera persona. Ya, ok. ¿Y quién le contó esto en calidad de queja? De como, pucha, se fue a casar. Pucha, se fue a casar y no fuimos ninguno de nosotros. Se quedaron con el vestido y los trajes instalados, las familias de Tomka. Pero, Javier, llegó el momento de analizar los looks. Porque, a diferencia de lo que muchas veces pasa en algunos matrimonios, aquí la novia no se cambia el vestido, pero el novio sí se cambia de atuendo. Partamos por Tomka Tomisich, la novia destacadísima de este año. Tomka Tomisich fue con un vestido, como dijimos antes, de Rubén Campos, que es un tul de 40 metros, que es bien... Pero a mí me asombró que este diseño, yo pensé que iba a ir un poquito más moderna. Ella siempre nos tiene acostumbrado a estar con vestido de Veraguan, Dolce & Gabbana, Versace. Entonces, este traje más principesco ha causado bastante polémica en el mundo de la moda. Una polémica bien superficial. Y una polémica, ¿qué ha pasado, Javier? Somos superficiales. ¿Tan patadas, Javier? Es verdad que tenía hilos de plata. ¿Pero de plata a plata? Plata a plata y tenía plumas de avestruz. Perdón por lo vulgar. Y aparte, brillante Sarovsky. Y aparte, encajes. ¿Cuánto pesada ese traje? No, no, ¿cuánto vale eso? Al ojo. Eso aproximadamente 5 millones de pesos. ¿Qué? 5 millones de pesos. ¿Para que era el padrino? Estamos hablando de que son encajes de Francia, Y atules también deben ser los mejores que hay en Chile. Es con Sarovsky, con plumas. O sea, que el tulle era una tela italiana, dijo Rubén Campos. Sí, se demoró un mes y medio en bordar la tela. O sea, un mes y medio, imagínense. A mí personalmente, creo que a mí, bueno, ella hay que decir que es una mujer estupenda, que lo que se ponga se va a ver bien. Está preciosamente maquillada. ¿Por qué la tiene tomada así, así como que no la agarra? Como de película de con lo que el viento se llevó, ¿no? Es como si estuviera embarazada. ¿Le está haciendo reiki? Le está haciendo reiki. ¿Corría viento o es una producción con un ventilador? Pulito usted dijo, es como si estuviera embarazada. No, 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 no estoy diciendo que a la tonca le dicen siempre que está embarazada. ¿Por qué? Pero ya está ahí al límite, tiene que quedar embarazada pronto. No, no, está bien. Pero la toma, mira, párate. No, qué susto, no, mi amigo, no, no. ¿Qué vaya a hacer? No, échame la parada. Porque yo me separé, tú eres tonca. Como esta mano así, no. ¿Por qué la mano así? Es como en la pancita, sí, está embarazado. Ah, qué mal. Es como en la pancita. Ah, qué mal. ¿Me entendí? Es como una foto rara. Mira. Es como rara la foto. A mí el vestido personalmente no me gustó. Rubén Campos dijo que el vestido estaba basado en Cici la emperatriz. Sí, a lo cual a mí me llama la atención porque ella siempre se caracteriza por tener un estilo minimalista. Pero ¿qué es lo que no te gustó? Que es mucho, creo que es un poco recargado. Creo que es bonita la silueta, ella se ve preciosa. El maquillaje está impecable, el peinado precioso. A lo mejor ese peinado no era para ese vestido. Sí, me gusta. ¿Sabéis lo que no me gusta? El velo. Me encuentro que ya como que el velo. Ay, me encanta el velo. No, no me gusta. Bueno, son gustos personales. El velo de Tulle sin nada creo que para una niñita de 18 años también. Oiga, y así sin velo. Pero princesa, con tulle, con brillante, con pluma, con corsé, con escote. Para mi gusto es mucho, pero igual, voy a volver a decirlo, se ve preciosa igual. Pero yo me la imaginaba con un diseño un poquito más vanguardista, un poquito más moderno, un poquito más de moda. A lo mejor Tonka tuvo una boda bien espectacular en el sentido de que ella se va a casar a Tierra Santa durante Semana Santa. Sabemos que a ellos les gustan mucho los símbolos, son muy espirituales. Por lo tanto, no me llama la atención eso. No, me gusta el estilo que sea tradicional, porque finalmente ella tuvo una boda tradicional. Yo encuentro que no es tradicional la boda. O sea, partiendo de casarse con el marido que tiene Paribet, no es un hombre tradicional. Ir a Tierra Santa con Farcas y su señora no es muy tradicional. Lo que sí me parece que él, con ese traje con lentejuela, destiñó todo el look. O sea, nadie puede estar... ¿Qué parecía macho de ceremonia? No, parece cantante cumbia. Mira, ahí está la patata. Ya vamos a ir donde Paribet, tranquilo. Yo sé que tú quieres hablar respecto a él, pero ahí está la comparación en el fondo de, sí, sí, de emperatriz. Y la verdad es que es como una inspiración media... Sí, es una inspiración. Lo que sí tiene harto es el ruedo, es la forma. Igual creo que el vestido novia es como el sueño de las mujeres, hacerlo realidad. Entonces yo creo que ella quiso ser un poco una princesa. En eso yo la entiendo, pero si hablamos de moda a moda... Señor, ¿hace cuántos años le ofreció matrimonio a Paribet y pasaban los años, pasaban los años, yo también me mando a hacer el tremendo vestido? Nunca era el momento. No sé, por eso yo me hago un vestido. Pero si ella soñó, Javier, con tener su matrimonio de princesa siempre, ¿dónde está el príncipe? Ahí está. Oiga, es un príncipe. Ya no se ha nacido, ¿cómo se ha nacido? Es el príncipe de la cumbia. Que siempre detrás se ve o Farcas o la señora de Farcas, como en esa zona. Sina, Sina. Qué buena, ¿no? ¿Se ve la señora de Farcas? Son los únicos amigos. Son los únicos amigos, sí. ¿Usted tiene acceso por allá, cercano a la casa del departamento de Tonka? Sí, no, se ve mucha gente por su departamento. No, se ve poca gente por su departamento. Se ve bien cerrado su departamento. Hubo un momento en que ellos fueron bien amigos de Julio César también. Sí, me sé loco. Por ahí mismo, claro, y como que se juntaban harto. Pero sí, es como curioso que ella finalmente tenga solamente estos amigos. Pero los últimos viajes a Puerto de Nueva York han sido solo con ellos. A mí lo que llama la atención es una cosa, que como ellos si querían hacer algo tan privado, pues mandan estos comunicados con todas las fotos. O sea, iban a salir en todos los medios. Bueno, yo lo conté ayer, ¿ah? Ayer, ¿tiene una razón de ser eso? No sé, es que yo creo que en algún momento se iba a saber igual. Claro, claro. Ya está. Cuando ellos sentían que ya se estaba haciendo público, yo creo que también existe la necesidad de que no te vayan a acosar y por eso mismo también mandan las fotos y baja la ansiedad. Oye, Ale, pero ¿por qué la necesidad, perdón, de hacer un matrimonio en donde no están tus seres queridos? ¿Es como esto es una cosa que entendemos él y yo y chao? O sea, el hecho de excluir, digamos, a un círculo mayor, ¿es porque no existe ese círculo mayor? Yo creo que no existe. No existe. Tiene su propia secta, digamos. Él está mucho con ella. Él les tiene en una media departamento, con una media terraza y siempre llama la atención que su terraza, por ejemplo, tiene piscina todo, nunca hay nadie y nunca está, ni siquiera hay muebles de decoración en la terraza. ¿Por qué caras los chicos serían felices con el piscinio? Claro, pero no se ve como que comparten mucho. El enlace de Paribet con Tonka. Sapeando a Tonka. Claro, paparaseando. Sapeando a la terraza de Tonka. Este matrimonio que ellos llevan a cabo en Jerusalén, ¿es válido en nuestro país? Bueno, esa es una pregunta súper interesante, porque varios están haciendo esa pregunta en este momento. En términos sí, en términos civiles, sí es un matrimonio válido. Ellos efectivamente se casan en Israel y bajo las leyes de Israel, y eso entonces hace que ese matrimonio sea válido en nuestro país también. Perfecto. ¿Se puede inscribir o no inscribir? Ahora, este matrimonio fue civil y tuvieron una bendición religiosa, por lo que según tiene su bendición religiosa. Fue judía. Fue judía, efectivamente. Ya, judía. Pero ¿qué minuto Paribet se hizo judío? Claro, porque son los judaicos. La verdad es que yo soy a Ocho. Desconozco. ¿Existe, existe, ahora último, justamente a raíz de esta fotografía en que él aparece con la... ¿Qué pasa si llama esto? Perdón, sí, solo tengo una duda. Hasta lo que tengo entendido, creo que dentro de los vaguanos, dentro del linaje de Ocho, que es este gurú contemporáneo, es al que pertenece Paribet. Que él, entre las cosas que invita, es no creer en Dios, que eso obviamente es el fundamento de la religión judaica. Entonces, ¿se pasó para el otro equipo? Una pregunta. Porque es súper contradictorio eso. ¿Qué tiene que ver el Kabbalah con todo esto? El Kabbalah es... Más universal, ¿no? Exactamente. Claro, es el árbol de la vida, digamos, donde están despegados los regimientos angelicales, que son las etapas evolutivas de una persona mientras se acerca en su camino a Dios. Ahora, si esto es solo una bendición, es posible que él no esté convertido al judaísmo. Yo sé que ella no. Eso me consta. Pero no me consta que él no haya en este tiempo, quizá, el último año, porque es largo convertirse al judaísmo, no llegar y convertirse. Tienes que hacerte la circuncisión. Tienes que ser tremendamente espirituales. No, ahí hay que estudiar demasiado. Bueno, tiene tiempo. Javier, ¿tiempo tiene? Yo creo que independiente del judaísmo, no, esa chaqueta de él, por favor. ¡Ya, barro! ¡Ya, barro! No, y el pelo de él. Seamos justos, vamos con el primer traje en el cual va al civil, va de smoking, con una camisa blanca. ¿Pero cuál es el problema de la chaqueta? ¿La solapa? Sí, encuentro como... Ella está súper clásica, ella está súper clásica, súper clásica. ¿Y él es como américo? Y él está, claro, como un cantante cumbia, igual se ve bien, y no... Ella está realmente radiante, pero claro, él está súper involucrado espiritualmente, pero no sé, ese look, yo me hubiera quedado con ese look, con la humita y el frac clásico. ¿Pero por qué se usa que el novio se cambie de ropa? No. Yo no le había pasado algo, no se le habrá dado vuelta, algo... Yo creo que fue a su amigo Farcas, yo creo que fue a su amigo Farcas que le dijo, compadre, cámbiase la chaqueta para la fiesta, para bailar una cumbia rica. ¿Qué es lo que es eso? ¿Le entendés? ¿Le dijiste tú, Bernardo? Esa es una solapa de lentejuelas, claro, que es súper de show, es como... Es como más de, es como seda, no sé lo que es. Sí, yo creo que es una lentejuela. Mira, él se cambia de chaqueta, de camisa y de lomita es la misma, él se casa con camisa blanca de smoking, efectivamente, que es como súper conservadora y lo vemos súper bien, conservador, y para la fiesta después le compraron otro smoking. Yo no sé si toca o habrá sido Farcas, que le habrá prestado una chaqueta, con las que tocaba piano. A los liberachis. A los liberachis. Aparte que esas chaquetas son... Puede ser, pero igual es feo. Pero es mucho eso para él también. Yo creo que le dije a todos. Esas chaquetas, hablemos como son, es para un escenario, es para tocar música, es para un piano, pero para un matrimonio ni para fiestas. O sea, uno fuera una solapa de raso. Oye, el primer look de Paribén, ¿te gustó? El primer look de Paribén me gustó. Yo creo que es impecable. Y eso, que lleve la quipaque, lo que va en la cabeza, y que lleve esta mantita aquí encima, que también tiene un nombre, que ahora no recuerdo, pero que también es de la tradición judía, implicará que él está mucho más involucrado de lo que nosotros creemos, porque los judíos tienen esa... que se puede ser como un matrimonio. Hay un matrimonio mixto que lo llaman ellos, que uno de los dos puede ser judío y el otro no. Así es. Mira, yo estaba en matrimonios de ese tipo, pero cuando el hombre es el judío, el hombre lleva todos esos atuendos que tiene para ir. Él es el que hace el tema con la copa, que golpea... No, ya, y le están haciendo el rito con la manta. Exacto. Con la manta, exacto. Yo lo veo mucho más involucrado a él que a ella en términos. Creo que esté... Sí, pero finalmente, con la madre. O sea, él, la religión judía, yo creo que es una religión muy antigua, entonces conlleva una carga espiritual súper fuerte. Esa es una de las religiones más antiguas del mundo. Javier, ¿nota para el primer look de Paribet? Paribet le vamos a poner el primer look un 6. ¿Y al segundo look? Al segundo look le voy a poner un 3. Un 3 y un 3. ¿Quién no se le pone a Tomcatom? Si se le acaba de poner un 3 a Paribet, Salfate nos tiene un consejo y después lo cuenta. Ya volvemos con esto, pero antes...